Te ves callar, pues tu mente te traiciona Hablas del mundo, lo que a ti más te conviene Últimamente has llegado a la bajeza De hablar lo que a ti no te interesa Y de mandar tuyo lo que no tienes Se te olvida que hay algo mal Y eso ha sido el hablar más de lo que debes La actuación que has reflejado ante el mundo Es la forma débil de alguien tratar De apagar un fuego entre llamadas ardientes Sabiendo que jamás lo logrará Y por eso debes callar Debes callar, debes callar para siempre Hablas lo que te conviene Y no cuidas lo que tienes Debes callar, debes callar para siempre No uses de la bajeza No hables si no me interesa Debes callar, debes callar para siempre Si tu mente te traiciona Eres muy mala persona Debes callar, debes callar para siempre Ahí no demandes lo que no es tuyo Quédatelo con orgullo Oye Rey Barrato Dile a la gente mala que se cae la boca Y no demandes lo que tienes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hágan para siempre Mi amor Mi amor La culpa ¿Qué tal? Hágan para siempre Eres moderno El Quédero Guédero En Debes callar, debes callar para siempre Debes callar, tu actuación no es la mejor que has tenido hasta ahora Cierra la boca para siempre Debes callar, debes callar para siempre Ay mira a ver que tu mente te traiciona Y tú no hablas lo que no te conviene, mala persona Debes callar, debes callar para siempre Cállate en la boca, cállate en la boca, cállate en la boca En boca calla nuestra mosca, te dije ¡Oh! ¿Qué tú crees? ¡Azúcar! 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 Debes callar, debes callar para siempre ¡Azúcar! 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 ¡Azúcar!